Hola, mi nombre es Isabel Cristina Sedeño, representante del Estado del Tamacuro. Acabo de salir de la entrevista con el jurado, me fue excelente, creo que me fue muy, 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 muy bien. Estaba súper nerviosa, pero gracias a Dios todo salió como lo estábamos esperando. Una pregunta que me pareció muy interesante fue que sí, creía yo que con 26 años no era una edad muy avanzada para participar en un certamen de belleza. Y pues le respondí que creo que el tiempo de Dios es perfecto. Y simplemente la edad lo que te va a dar es experiencia para tu poder desempeñarte de mejor manera. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan, les envío besos y abrazos a los seguidores de misvenezola.com. ¡Gracias!